Soy de selva y manantial, soy de ámbar y coral, soy el río, la llanura y el jaguar. Soy de bosque y humedal, soy de caña y de sal, abanico de colores pavo real. Soy de riego y temporal, soy del barrio, la hermandad, soy el brillo en el plumaje del quetzal. Costa brava, voz de mar, soy un canto de manglar, río grande que se queda y se va. Yo soy chapas, alegría, contra luz, un viejo día y el aroma de mis pueblos al andar. Soy con todos mis hermanos, vuelo libre de un abrazo, con el nuevo amanecer soy unidad. Soy de riego y temporal, soy del barrio, la hermandad, soy el brillo en el plumaje del quetzal. Costa brava, voz de mar, soy un canto de manglar, río grandeza de los mayas, soy tu can. Yo soy chapas, alegría, contra luz, un viejo día. Llevo el son del amor.